La promesa se coló por sorpresa en partido de Alcaraz con un anuncio. Este viernes 5 de mayo se tendría que haber emitido un nuevo capítulo de La Promesa. Sin embargo, Televisión Española decidió aparcar la serie para ofrecer en directo el partido de tenis entre Carlos Alcaraz y Borna Corique en el Masters 1000 de Madrid. Aunque el duelo fue lo más visto del día en la cadena pública, más de 1,3 millones de personas saborearon la victoria del joven español. Muchos espectadores echaron en falta al serial, cuyos datos de audiencia son un regalo para Televisión Española semana tras semana. Pero La Promesa no estuvo del todo ausente. Dos de los protagonistas de la ficción se colaron en el partido de Alcaraz de manera totalmente inesperada. Durante uno de los descansos, Paula Lozada y Arturo Sancho, los actores que interpretan a Jimena y Manuel, bajaron a la pista para hacer un anuncio sobre lo que ocurrirá en el próximo capítulo de la serie. En la entrega del lunes 8 de mayo se darán el si quiero, tal y como estaba previsto. Pero advierten de la trascendencia de esta historia de amor y sugieren que podría haber alguna sorpresa. No os perdáis el capítulo del lunes porque va a ser muy importante para la trama a partir de ahora. Es crucial, señalaron. La Promesa se engalana para la boda de Manuel y Jimena. A pesar de la oposición de los duques. De los intentos de Jana, Ana Garcés, y Catalina, Carmen Asecas, por hacer recuperar al joven heredero la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!